es que el subcomandante Marcos, el subcomandante Marcos lanzó, pues sí, una especie de, vamos a decirlo así, carta malentonada en contra del presidente de la república, donde vaya improperio, por no decir grosería, vulgaridad, llegó al extremo el señor comandante, el subcomandante Marcos, él dice, se ha referido a su cargo como subcomandante en diversas ocasiones, señalando que él no es el comandante de las fuerzas zapatistas, porque él en realidad deja esa posición a los indígenas, bueno, pues el subcomandante Marcos lanzó una carta donde dice, agosto de 2024, balance, número uno, no olvidar que Chalco hace más de 30 años era la joya emblemática de Carlos Salinas de Gortari, de su programa Solidaridad, entonces, antecedente intelectual y práctico de los programas del bienestar, aquí la primera crítica que lanza el subcomandante Marcos al presidente López Obrador, criticando nada más y nada menos, equiparando, vean el improperio, lo grave de ello, lo grave de ello, aquí con información, con imágenes del economista, el equipo Tony va a estar proyectando imágenes del subcomandante Marcos, mientras un servidor, pues vamos analizando juntos, juntos porque quiero que ustedes opinen en los comentarios, la carta que lanza el subcomandante Marcos hacia el presidente de la república y equipara los programas sociales del bienestar, la pensión, las becas, por supuesto, los apoyos a personas con discapacidad, entre otros, con los programas de Carlos Salinas de Gortari, de Solidaridad. Yo quisiera que en los comentarios me informen, me compartan si es prudente, si es equivalente, si se equiparan los programas del licenciado López Obrador con los programas de hambre y de muerte del señor Salinas de Gortari. Dice, con lo que ahora se parece en ese lugar, ¿dónde está Salinas de Gortari para dar cuenta? Los súbditos de hoy estarán para dar cuentas en los previsibles catástrofes en los que desembocarán sus megaproyectos del bienestar. Dos, los opositores conservadores fueron adversarios y quienes se rebelan y resisten al sistema, ¡ah! Eso sí, eran y son enemigos, merecían y merecen la muerte, el desprestigio y el olvido, a todo junto o todo junto. Por eso, el olvido, la impugnidad y la ignorancia frente al asesinato del hermano Samir Flores Soberanes y todos los guardias, todos los guardianes de la tierra asesinados, desaparecidos y encarcelados en la llamada revolución de las conciencias. Continúa el señor subcomandante Marcos. No importa el nombre, es el mismo. Basta una mirada serena para entenderlo. Claro, eso sí se quiere entender y no sólo confirmar fobias y filias personales gratuitas o pagadas, señala en su punto tercero el señor Marcos. Vamos con más imágenes, estimado Tony, de, bueno, de cobertura para ir ejemplificando quién era el subcomandante Marcos desde cuando existe en la escena política, en lo que vamos narrando la carta que le envía, la carta que hace a la opinión pública y que está a, pues sí, el escrutinio de todas y todos ustedes. Dice, en el oficialismo no todos son iguales. Es cierto, lo hay criminales impunes que ya lo eran en el PRI, en el PAN, el PRD, el PT y el PBN, antes de brincar al oficialismo. O como el futuro encargado de educación pública. Y los que, y los hay quienes son simplemente estúpidos, como el paradójico Max Arriaga, dice el señor subcomandante Marcos. El error se comentó en su punto quinto. Ahí podemos ver una foto, Tony, estimado Tony Romo, si me pueden dejar la foto del señor subcomandante Marcos con el presidente de la República. Ahí lo tienen en las, en los llamados diálogos que buscaban pacificar. En ese momento hay que recordar que había una guerra abierta entre los zapatistas y, bueno, era una guerra más mediática que en los hechos armada. Y bueno, en esos diálogos, pues vemos a el señor Cuauhtémoc Cárdenas, disculpen ustedes, con la señora Ibarra de Piedra y el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tienen ustedes. Dice el sub punto quinto el señor Marcos. El error que se cometió antes del beneficio de la duda se repite. Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora fueron los más ferozmente atacados por su defendido. Ahora lo vuelven a hacer aparándose en que es mujer, hombre, mujer o troa. No importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad. Lanza esta, vamos a decirlo así, calumnia en contra de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. No importa si es hombre o mujer, dice el subcomandante Marcos, el que posa al lado del presidente López Obrador. No, es. El problema no está arriba. El problema es que no miran abajo, dice el subcomandante Marcos, vocero de los zapatistas allá en Chiapas. Yo les quiero preguntar, público subjetivo, público soberano, ¿esto es verdad? ¿Acaso el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en sus cinco años y meses de gobierno no volteó a ver a los que menos tienen, a la clase trabajadora, a los desposeídos, a los desprotegidos, a los invisibilizados del poder, a los que no valían, a los que no cuentan, a los que vivimos en las periferias, a los que no tenemos derecho a la educación universitaria, a los que salimos de la universidad y no encontramos trabajo por falta de experiencia, a la gente con discapacidad, a los jornaleros. También, por supuesto, no ha creado polos de desarrollo a partir del Tren Maya, ¿qué decir del tren interoceánico? ¿Qué decir de las infraestructuras que se inauguran ahora en Toluca, en Santa Fe a Toluca? ¿Qué decir? ¿Acaso el subcomandante Marcos está ciego, está miope? ¿No entiende? ¿No sabe leer? ¿No sabe ver? ¿No sabe escuchar las obras que ha hecho licenciado? ¿Los proyectos del bienestar que no se comparan en ninguna medida con, pues, los programas de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari? Yo se los pregunto a ustedes, público subjetivo, público del soberano, tienen la última palabra. ¿Es verdad? ¿Tiene un gramo de razón lo dicho por el señor Marcos? Yo creo que no. Y se lanza, se lanza con lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte, viene lo fuerte, agárrense, por favor, señora bonita, ama de casa, porque esto, esto sí que calienta, esto sí que prende. Le dice al presidente López Obrador y estimado Tony, ahí tenemos una imagen, tenemos una imagen exactamente, tenemos este cartón que se publica hoy en diarios nacionales y lo traigo a colación, lo traigo a propósito para que sea una provocación, para que se abra el diálogo en el chat y ustedes me lo rebatan, no a mí, al subcomandante Marcos, que dice, tuvo el autoritarismo de Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Cedillo Ponce de León, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Ah, y la corte de aduladores de todos ellos. Cambian los presidentes, cambian los nombres, pero lo que no cambia es el estilo de gobernar, dice el señor subcomandante Marcos en su carta, en una carta difundida el día de ayer y que bueno, pues está, está de verdad, dice, da mucho que decir el señor con esta carta, que vaya que encendió los ánimos de muchas, de propios y de extraños y vaya que es una crítica, yo diría, insisto, injustificada, injustificada al presidente López Obrador, dice este cartón, si me regresas la imagen, estimado Tony, dice el cartón que se publica hoy en El Economista, vamos a, por supuesto, a nosotros nos gusta dar siempre la información de los derechos de autor, de quién, de quién es la imagen que estamos viendo y observando y en esta ocasión este cartón es del diario El Economista de Chavo del Toro, quien publica, tómala, tómala, el subcomandante Marcos dice que Andrés gobernó con el autoritarismo de Ordaz, el nacionalismo vacío de Echeverría, la demagogia corrupta de Jolopo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid Hurtado, la perversidad de Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo Ponce de León, la ignorancia enciclopédica del marihuana Vicente Fox, bueno, eso no lo dice ya desde mi cosecha, el militarismo y mechacorta de Felipe Calderón, la superficialidad frívola de Enrique Peña Nieto, uf, solo le faltó decir y el feminismo silencioso de su señora, digo yo, ese, ese es la carta que le envía el subcomandante Marcos al presidente de la república, vaya crítica la que lanza el chapaneco, bueno ya chapaneco después de vivir tanto tiempo, el zapatista, el dueño de los caracoles allá en esa tierra, el que ha vivido como rey todo este tiempo, pues sí, utilizando los recursos, utilizando no sólo los recursos materiales, sino los recursos financieros, porque vaya que esa región de Chiapas es rica en pues textiles, en frutas y verduras, por supuesto minerales, por supuesto otro tipo de prebendas que se consiguen a partir e inclusive del mismo turismo que llega a los caracoles, bueno, es la crítica del subcomandante Marcos al presidente de la república injustificada y merecida, innecesaria. ¿Quién le pidió su opinión al señor Marcos en primer lugar? En segundo lugar, ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué se lanza en contra de la doctora Sheinbaum, la única mujer gobernante en este país que ha tenido extraordinarios resultados al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué atacar al único presidente que ha hecho algo por los desprotegidos, por los desposeídos, por los pobres, por los que nada tienen y hoy por lo menos tienen un plato de frijoles al día, todos los días, de lunes a domingo, cada en una de las tres comidas del día, se acabó el frijol con gorgojo, se acabaron las despensas y ahora hay transferencias directas a los beneficiarios y si quieren comer frijoles, comerán frijoles, pero si quieren comerse un pollo rostizado, así lo harán o si quieren gastarse ese dinero, pues cortándose el cabello, comprándose zapatos nuevos, pagando la luz, pagando gas. Estas pensiones, su comandante Marcos, le han cambiado la vida a millones de adultos mayores, más de ocho millones de beneficiarios y esta crítica me parece, de verdad, me parece sumamente injusta, hipócrita y egoísta en contra de el único presidente, insisto, que ha visto por los que menos tienen. Qué duro fue haber leído esto para ustedes, pero esas son las críticas que se han lanzado, esas son las críticas que se han lanzado en contra del licenciado esta tarde, una 26 de la tarde y por supuesto que el presidente de la república, pues no se iba a quedar callado, no está manco, esto fue lo que respondió. Carlos, 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 ni siquiera el hecho de que la población no entienda, muy plurales todos, no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso, nuestro diagnóstico es correcto, la población lo puede o no entender lo que va a pasar, no, no, lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura, digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas, por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz, estos no. Esto es... Y hasta Marco ya dice que soy Díaz Ordaz, y Salinas creo, ¿no? Díaz Ordaz, Salinas. Él debe ser Zapata, pero hoy no me voy a meter. Bueno, pues el presidente no se va a enlodar, por supuesto, No se va a meter a la descalificación facilona, a la descalificación injustificada, a la descalificación artera, grosera, vulgar. Pues sí, no somos iguales y la investidura del presidente no es López Obrador, lo ha dicho el licenciado. La investidura presidencial se respeta, Marcos. No estamos en el tiempo del señor Salinas de Gortari, no estamos en el tiempo del plumazo con el que desapareció Zedillo, pues a una corte, a un sistema judicial. No, 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 no. Los tiempos del autoritarismo se terminaron. No estamos en los tiempos de la ignorancia ilustrada del señor Vicente Fox Quesada. Digo ignorancia ilustrada porque los medios de comunicación, por más topenco, torpe y burdo que fue el señor Vicente Fox, jamás hicieron media de ello. No estamos en los tiempos del autoritarismo, del militarismo, del mátalos en caliente, del tiro de gracia, de los shows que se hacían con las detenciones de los criminales para justificar una guerra y un fraude electoral emprendido por Vicente Fox Quesada. No estamos en los tiempos de la vanidad frívola del señor Peña Nieto. Esos tiempos se acabaron. Esos tiempos se acabaron. El presidente no se enloda, pero aquí están comunicadores independientes, subjetivo como soy, cuando se trata de licenciado, sacando la casta por él y por los que creemos en la transformación. Esos tiempos del PRIAN se terminaron y ahora gobierna la transformación y el segundo piso será mucho mejor. Bueno, son 1.30 de la tarde, vamos rápidamente a un corte comercial, regresamos para leer sus comentarios, que vaya que se prendió el chat. Vamos a un corte, ya volvemos.